La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. Puede haber más, puede haber menos. La verdad que bueno, todavía es pronto. Si es cierto que se espera un golpe bastante fuerte en los próximos 10 días, buscando este final de febrero y principios de marzo. Y bueno, por hablar un poco de cómo se están desarrollando, por lo que ya hay trasplantados, que prácticamente esos trasplantes súper tempranos que se realizaron allá por diciembre, pues bueno, ya casi que van de camino a los dos meses trasplantados. Y bueno, pues como todos sabemos, pues el frío al final pasa factura ante estos cultivos, que como hemos comentado varias veces, pues son cultivos que son muy exigentes climatológicamente, necesitan mucha luz, necesitan mucha temperatura. Y bueno, pues ha habido ahí prácticamente unos 20 días o casi un mes que nos han faltado unas veces temperatura y las otras veces luminosidad. Y es por eso, pues que bueno, la planta ha ido creciendo de una manera mucho más pausada, no tan rápida. Y bueno, dentro de lo que cabe, esos tipos de trasplantes, pues bueno, prácticamente tuvieron unos días ahí de tregua y hicieron alguna raíz, lo que les ha facilitado, pues bueno, que no se estresen tanto cuando han venido quizá los más malos de este invierno. Pero quitando eso, pues todo lo que se trasplantó después, buscando ahí los primeros días de febrero, mediados, no llegando a mediados, durante los primeros días de febrero, pues bueno, las temperaturas hicieron estragos con ellos y prácticamente se han tirado ahí unos 10 días que la planta no se ha meneado. No se ha meneado, pero en ningún aspecto, ni en la parte aérea del cultivo, ni en la parte radicular. La planta ha sufrido mucho porque las temperaturas no han sido ni por asomo las idóneas. Y bueno, pues sí es cierto que ahora llevamos unos otros 7 o 8 días, que bueno, ahí sí la planta ha respondido, está desechando ese estrés que en muchos casos se ha producido. Y bueno, ahora se pueden ver cultivos que, digamos, llevan como 10 días de atraso, digamos, ahora mismo tendrían el tamaño, habiéndolos puesto, por ejemplo, 10 días después, por hacernos una idea. Pero bueno, aunque esta semana nos ha faltado luz, las temperaturas han sido bastante buenas y bueno, pues parece ser que los cultivos han cambiado. También comentar, pues que bueno, todo ese estrés al final, como hemos comentado, se repercute en el crecimiento, en el desarrollo radicular, en muchos aspectos de la planta. Y a veces también, pues, para intentar que, pues bueno, que se atrase o no lo llevemos, pues recuperar la planta. Pues bueno, utilizamos muchos productos, muchos enraizantes, muchos aminoácidos que le vienen muy bien a todas, para activar esas funciones. Pero que en muchos casos, pues bueno, estamos hablando que son cultivos como primavera, perdón, como sandía o como melón. Que bueno, que cuando pase un cierto tiempo, pues tenemos que estresar la planta para la floración. Que todavía queda mucho tiempo, pero no sé por qué, a lo mejor una experiencia ya de tiempo, parece ser que cuando vienen esos tiempos y ha habido, por reglas generales, ha habido un invierno frío en el que le han metido muchas galocherías, parece que cuando tienes que meter la curmena, dice la planta, ahora voy a coger todas esas galocherías. Y no tienes cojones a pararla de ninguna manera. Es por eso, pues que bueno, intentar ir jugando con el agua, con abonos, con abonados, perdón. Y bueno, pues si hubiese que realizar ese tipo de riegos, que hay que realizarlo siempre, pues bueno, para adelantar que al final, tres días en este tipo de frutos, pues puede ser un mundo. Tres días de corte arriba, tres días de corte abajo, puede ser un mundo. Y siempre, pues intentamos recortar, ¿no? Pero, pues bueno, no abusar mucho de ello, a lo mejor, pues bueno, luego a la hora de la floración nos puede ayudar. Pero bueno, es que esto nunca se sabe. Pero es cierto, pues que bueno, que cuando vayamos, se vaya acercando el momento, pues bueno, ir teniendo en cuenta la cantidad que hemos utilizado, si ha sido mucho o ha sido poca, pues bueno, para ir frenándola un poquito antes del tiempo que debería de ser. Pero bueno, era lo que quería comentar en el día de hoy. Y nada, nos vemos muy pronto y hasta la próxima. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio.